Jesús decidió ver su lucha inmediata como un plan mayor que Él. Y Él era el plan. Tu dolor actual tiene un propósito. Esta tormenta tiene un propósito. Hay un plan mayor que tu situación. ¿Podés verlo? ¿Podés verlo? Y te puedo contar historias en la Biblia donde hablas sobre un plan mayor que a pesar del dolor no fueron truncados. Podemos hablar de José de Egipto. Que Dios le mostró en sueños que iba a ser líder de su familia, el proveedor de todo ello. Inmediatamente después de esos sueños empezaron a venir los problemas. Sus hermanos le trataron de matar, después le metieron en una cisterna. Al día siguiente le vendieron como esclavo. Los esclavos le quitaron de su territorio y le llevaron a un país lejano, a Egipto. Ahí fue vendido como esclavo, como un animal más desnudo en una plaza. Le compra un general, el general le tiene de esclavo. Era un buen siervo, un excelente siervo. ¿Pero qué pasó? La esposa general se enamora de él y como él no quería fallarla a Dios, entonces rechaza a esa mujer que era la esposa de su general y él no le iba a ser infiel ni a Dios ni a su general. ¿Y qué hace esta esposa? En vez de agarrar y darle premios, le miente a su marido y le dice, él me trató de violar. ¿Y qué hace su marido? No le cree a su esclavo que era José. José le mete en la cárcel, aún en la cárcel él hace bien las cosas porque él sabía que lo que Dios prometió iba a cumplir. Y ahí en la cárcel hace bien, dice que todo prosperaba en la cárcel. ¿Qué puede prosperar en una cárcel? Sin embargo, Jehová estaba con José y José estaba viviendo su propósito aunque no le veía. ¿Quién sabe cuántos años habrá pasado entre el primer sueño y que la promesa de Dios se cumpla? Pero José se mantuvo firme, visionando aquello que Dios le mostró en sueño. Y llegó el momento donde agarró y estuvo al lado del faraón. Y Dios estaba cumpliendo cada uno de sus promesas y vinieron sus hermanos, esos mismos que trataron de matarlo, esos mismos que le vendieron, apostarse frente a él. Y ahí estaba viendo las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Él miró más allá de su situación, él miró lo que Dios le prometió y él no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te prometió, lo va a cumplir a pesar de las circunstancias que estás viviendo hoy. ¡Paz! ¿Qué te prometió Dios que todavía no viste? Que eso te sostenga durante esta tormenta. No pierdas el enfoque, no pierdas la visión, no mire los vientos, mírala a Cristo. Mírala a Cristo. Mírala a Cristo.